Hola amigos de Canal de Atipar, esta vez vamos a preparar unos ricas croquetas de atún o hamburguesines de atún para lo cual requiero de los siguientes ingredientes muy bien, los ingredientes que requerimos para estas ricas croquetas o hamburguesas de atún vamos a necesitar sal, pimienta y aceite cantidad necesaria acá tenemos una cebolla grande picada finamente en cuadraditos o corte brunoja como le conocen tenemos dos latas de sólido de atún, acá dos unidades de huevo, una cucharadita de pasta de ajos y acá tenemos dos paquetes de galletas de soda con estos ingredientes vamos a preparar estas ricas hamburguesas o croquetas de atún muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser machacar nuestras galletas las vamos a hacer tipo harina, bien finita, lo más pequeñito posible terminamos de machacar y les mostramos como queda muy bien, acá calentamos un poco de aceite en una sartén y agregamos la cebolla y vamos a dejar que dore, agregamos un poquito de sal con una lluvia de sal para que la cebolla suelte todo su sabor muy bien, lo dejamos ahí, mientras tanto vamos terminando de machacar la galleta muy bien, ahí tenemos ya la galleta machacada, le agregamos y lo reservamos por unos momentos muy bien, ahí vemos que va blanqueando, va a empezar a dorar nuestra, la cebolla, mientras tanto le podemos ir agregando los ajos para que también vaya dorando muy bien y le vamos a agregar un poquito de pimientita pimienta, ¿no? todo esto es al gusto muy bien muy bien y vamos a dejar que siga dorando muy bien, ya tenemos doradita nuestra cebolla ahora apagamos la cocina y nos vamos hacia el bol muy bien, acá en el bol donde hemos puesto la galleta vamos a agregar el atún y luego vamos a agregar nuestro aderezo de cebolla y ahora le vamos a agregar un huevo y ahora lo que toca es amasar vamos a amasar por este lado muy bien amasamos completamente y lo reservamos por un instante mientras preparo la sartén donde voy a hacer la fritura muy bien, ya tenemos armadita una croqueta la vamos a poner con su cuidado y dejemos que empiece a freírse y así vamos preparando la demás estamos terminando de freír ya nuestras croquetitas quedan como lo ven ahí en pantalla termino de freír y luego lo emplato regresamos con eso muy bien amigos luego de emplatar nuestras ritas croquetitas de atún o hamburguesitas de atún no queda tal cual lo ven en pantalla lo acompaño con una ensaladita lechuga, tomate y palta o aguacate como ven es una sencillísima receta preparada muy rápido, muy fácil esto lo pueden usar como un entremés una entrada lo pueden usar como plato del fondo eso ya de acuerdo a su criterio y disponibilidad un poco estuve un poco disfrutada a la hora de freír porque estaba un poco distraído pero bueno se corrigieron los problemitas y han quedado deliciosas las ricas croquetitas ustedes al momento de preparar ya van a ver el trabajito que es el freírlo el único problemita en este caso a ver no olviden de suscribirse a su canal Datipar y seguirnos en nuestra página de facebook como Comida Peruana by Datipar agradezco mucho a todos los suscriptores y seguidores del canal y también a los seguidores del facebook de la página de facebook que están compartiendo los platos que preparan siguiendo nuestros pasos de preparación y los felicito me agrada esos detalles que me llenan de emoción y ganas de seguir compartiendo con ustedes las diversas recetas que conocemos y que en el transcurso de la vida también estamos aprendiendo y conociendo en esto siempre se aprende en cada momento que pasa ahí se aprende algunos detalles oye amigos voy a degustar mis ricas croquetitas y nos vemos en la próxima receta